En esta criada se dice ama de compañía, ama de llaves, ama de llaves, ama de la limpieza, ama de llaves es la que manda a la criada, ama de compañía, que la cuida, si también hay otra, si también hay, ama de compañía, que usted ya no está cuidando a usted, cuidando a su dinero, cuidándole todo, la está cuidando de su dinero a ella. ¿Tiene dinero solo por un día? Después de ti nos quedamos fritos nosotros sin nada. Después viendo. Solo haciendo cuentas todo, lo recibe uno, pero después solo haciendo cuentas todo lo que tiene que pagar uno y todo. Yo sé. Y ya le queda, ya le queda. Como el pastor le dice, uno dice, recibe el dinero, y a lo menos lo caricia a uno, porque después es para pagar todo. Sí, es cierto. Y si ya ni lo ve uno, solo lo ve en la mano. Uno, sí, solo lo toca y solo para, tanto para esto, tanto para los frutantes y por otro. Yo creo que toda la gente vive así. Sí, toda la gente. La mayoría. La mayoría, hasta los ricos viven así, los ricos están más endeudados con uno. No, los ricos se enriquecen de los pobres. Sí, se enriquecen para también. Mientras que los pobres estamos trabajando, los ricos están echados en vacaciones. Sí. Así como el George, dice. El Nico era, el Nico era rico. El Nico era rico. El Nico era rico. El amigo vive rico a... A costillas de quién? A costillas de todos nosotros. De todos nosotros. Él me da 200, Jaime. Es bueno que no me dieran ni un centavo, estaría bien, ¿verdad? Pues mire, me da, me da 50 cada 8. Sí. Pero el Nico era rico. 50 es lo que me da. 50, 200 al mes. 200 al mes. Ahora usted me viene a dar 40. ¿Ah? 40 me tiene que dar yo el resto a ustedes. Me dan los 50 míos. ¿Oye? Oh. Pagó el caro, tígalo. Que pagó el caro, el caro. Que le van a dar 50, le van a dar 40. Oh, a usted se lo tienen que pagar. A él se lo tienen que pagar, entonces. A mí me van a llegar, pero se vieron a ellos. ¿Te acuerdas? No se acuerda. Ahí se me apuntó a los 40. Ejue el sábado. Todo es una boda. Estos tienen topados mis hijos, anda. Se les olvida que nada más. A mí no se me olvida nada. ¿A qué van a comer?